Se van. Hey, dieron la salida y se fueron a la lucha. Partieron bien todas al centro del grupo. Sale a buscar la delantera, Infinity Sky. Tiene un cuerpo en los primeros 100 metros. Tiene dos en los 150 iniciales. En el segundo adentro, Bella Inaru. En el tercero, adelanta afuera Snowzilla. Cuarta está colocándose Rose Finch, seguida de Glamorize. Luego, Doniverse en pelea con Evelyn Moon. El último puesto a unos 7 cuerpos es de Now When To Fall Them. Diferencia de 15 cuerpos mínimos del primero al último. Y en mitad de la primera curva, 25-06, el parcial inicial para Infinity Sky. Que domina por tres cuerpos. En el segundo, Bella Inaru. En el tercero, el pescuezo afuera Snowzilla. Cuatro cuerpos más atrás. En el cuarto, corre Rose Finch, seguida de Glamorize en pelea con Evelyn Moon. Luego, Doniverse en el penúltimo lugar. Y última, más de 10 cuerpos, Now When To Fall Them. Están entrando ya en los 900 metros finales. Sigue dominando Infinity Sky. Tiene tres cuerpos y medio en la delantera contra Snowzilla. Que corre en el segundo a medio. Bella Inaru. Está adentro en el tercero. A cuatro en el cuarto, Rose Finch. A uno en el quinto, Evelyn Moon. A uno y medio en el sexto lugar. Se coloca comenzando a adelantar Doniverse. Más atrás está quedando Glamorize. En los 600 metros, Infinity Sky. Tiene dos cuerpos en la delantera. Snowzilla afuera. La amenaza en el segundo. A uno y medio, Bella Inaru. Al tercero, a dos. En el cuarto, lo viene buscando afuera. Doniverse dejando atrás en el quinto a Rose Finch. Ataca Snowzilla contra Infinity Sky. Cuando terminan de girar la curva y entran a la recta final. A centro de pista. Están estas dos luchando la delantera. Snowzilla domina por cabeza. Pero adentro, Doniverse la viene igualando. En los 200 finales, Doniverse adentro. Afuera, Snowzilla. Aquí está la lucha. A 150 para el final. Adentro, Doniverse. Snowzilla afuera. Siguen luchando. En los 50, Doniverse adentro. Snowzilla afuera. Sigue la lucha. Aquí al final, Snowzilla gana por el pescueso. Doniverse llega en el segundo. El tercero de Infinity Sky. Cuarta, Rose Finch. El quinto de Bella Inaru. Luego, Evelyn Moon. Más atrás, Glamorize. El último puesto. Toda la carrera para No When To Foul Them. Sigue la lucha.